¡Suscríbete al canal! De realidad es de Cabbage Patch. Cabbage Patch está por ahora para mayo y pues todos los días hay un tema y tienes que poner una foto que tenga que ver con el tema. Entonces yo no tenía Cabbage Patch y dije, quiero un Cabbage Patch. Pues fui decidida a comprar unas y encontré unas en la pulga, súper lindas, ella con su ropita. Y entonces pues estoy súper, súper contenta. Y pero bueno, empezamos. Y vean, ella es la primera. Ella está súper linda. Vean sus zapatos. ¡Qué bonitos están! Y trae su ropita original. Ahorita la ven bien. Es que creo que no alcanzan a verla bien. Ahí está. Vean qué bonita está. Está preciosa. Trae este como tipo overall y es tejido. Y es original de Cabbage Patch. Y trae su chupón. Y bueno, ella tiene sus ojos en verde. So súper, súper cute. Me encanta su cabello, que tiene su cabello así como chinito. Y con su moño original. Está súper linda y en súper buenas condiciones. Entonces, esta... ¡Hola! Sí, a ella la conocían del video de lo que fue jugando a las comiditas. Si recordarán ese video. Bueno, ella la encontré con esta ropita. Y ella me encanta porque vean, ella este... Ella es como la que yo tuve cuando estaba pequeña. Nada más que yo no recuerdo si cuando estaba pequeña la mía tenía dos coletitas, creo. Y esa más que hay una. Pero me refiero a su color, a su color de piel y su color de cabello. Así era la mía, de este color. Entonces, pues me encanta. Y tiene sus ojitos cafés y todo. Y vean, tiene estos zapatitos. Me encantan sus zapatitos. Vean esos. Traen así como unos changuitos. ¡Súper cute! Y viene ella con su calzoncito y con su pañal. Y viene con este vestidito que no es original de Cabbage Patch, pero no importa. Le queda, es como de recién nacido o algo así de los vestiditos de antes. Entonces, es original de la época. No tanto de, les digo, de Cabbage Patch, pero de la época. Entonces, me encantó. Estoy súper contenta de haberla encontrado. Y estas son de los ochenta. Les digo, esta es de los ochenta y dos. Aquella me parece que también. Pero sí, está bien bonita. Y ella se llama Mackenzie. Aquella me le costó nombre uno. Pero, ella se llama Mackenzie. Así le puse. Me encantó ese nombre. Que me lo sugirió una de ustedes. Y muchas gracias. Porque me encantó el nombre. Y bueno, el que acabo de encontrar es este. Y vean. Vean eso. Está súper lindo. Es un negrito hermoso. Me encanta. Y viene con esta ropita. También es una ropita original. Esto. Es así, no sé. Es como un robe. Creo que eso va así. Está bien bonito. Y es una ropita original. Vean, aquí dice Cabbage Patch Kids. Y acá también. Cabbage Patch Kids. Pero está precioso. Este muñeco me encanta. Sobre todo, este, el muñeco. O sea, la ropa aparte está genial, ¿verdad? O sea, es original de esa época y todo. Su ropita original. Pero me encanta que trae su chupón. Me encanta todo él. O sea, me encanta. Aún si lo hubiera encontrado sin ropa, lo hubiera comprado. A mí me encantan con chupón. Se me hacen como más tiernos. Ah, pues sí, como ella. Entonces, bueno. Yo tengo dos de chupón. Estoy tan contenta. Súper cute. Y él es del ochenta y dos igual. Fue cuando estaban así como que en su mero pojero. O sea, súper, súper, súper populares que estaban los Cabbage Patch. Entonces, bueno. Estos son mis tres Cabbage Patch. No creo comprar más porque, sinceramente, no quiero empezar otra colección. Pero estos tres, sinceramente, los vi. Ellas dos porque las encontré con la misma señora. Y así como, creo que son hermanitas. No quiero separarlas. Me las llevo las dos. Y aparte me las llevo a muy buen precio y todo. Entonces, bueno. Me traje las dos. Y les digo, este fue en otra ocasión. Esto fue en otro día. Vaya. Que encontré este entonces. No sé si para cuando vean este video ya haya subido una foto de él. O tengan la primicia acá. La verdad no sé. Pero pues está bien padre. Y bueno. Encontré una ropita también. Y pues les voy a mostrar. Y vean. Encontré estos. Que son unos zapatitos muy parecidos a los de ella. Pero son diferentes. Vean. El color es un poquito diferente. Los de estos son como blancos. Estos son como color beige. Y aparte el diseño de enfrente es diferente también. Vean. Si alcanzan a ver. Este tiene como tres puntitas. Y este tiene como que. Entonces bueno. Encontré estos. Y encontré también estos. Que estos son para Leilani. Estos fueron la tienda de segunda. De hecho me costaron un dólar. Yo ya traía aquí la etiqueta. Vean. Pero vean. Estos están geniales para Leilani. Me encantaron los. Y dije yo. Estos tengo que comprarlos para mi pequeña Leilani. Pero sí. Son de newborn. De recién nacido. Y están bien bonitos. Son todos de brillo. Y tienen un elástico aquí enfrente. Entonces bueno. Estos son para Leilani. Estos no sé si le quedan a ellas. Creo que no. Porque ya tiene el pie redondito. Pero. Igual. Pero traje. Les digo. Estos realmente los traje para Leilani. Y no para estos muñecos. Y bueno. Encontré también. Este. Que este lo compré. Antes de haber encontrado el muñeco ese. Porque dije. Este me sirve para mis cusas. Y ya después que encontré ese. Y dije. Este va a estar genial para él. Pero vean. Es un traje de. Como para hacer ejercicio. De Cabbage Patch. Y es original. De Cabbage Patch. Vean. Este me lo dieron en 50 centavos. Y está súper bonito. Vean. Este lo quiero para él. Y lo padre de este. Es que este es como para hacer ejercicio. Vean. Puedes doblarlo. Porque trae como un alambre. Entonces puedes poner los brazos como quieras. Como que. Uno. Dos. Súper padre. Me encantó este. Entonces bueno. Y este es como un romper. No sé. Está bien bonito. Y también encontré estos. Que estos los encontré en el mismo lugar donde encontré estos. Y son unos. Tenis. Y están bien bonitos. Estos me los dieron en un dólar. Y están todavía en la bolsita original. No son usados. De hecho todavía traen acá la etiquetita y todo. Y estos no son de. Dice Celinas. Estos no son originales de Cabbage Patch. Pero sí son para ese tipo de muñecas. Porque varias compañías sacaron pues zapatitos para ellas. Así como hoy por ejemplo las. Las My Life o American Girl. Ya ves que sacan diferentes estilos de muñecas. Pero son para ellos. Entonces vean que bonitos. Y esos también están perfectos para él. Y bueno. También encontré estas. Vean estas. Voy a poner acá. Estas vienen siendo unas botitas así como para American Girl. Para una muñeca de 18 pulgadas. No sé si serán originales o no. Pero están preciosas. No importa si no lo son. La verdad es que están bien bonitas. Son azulitas. Vean. Estas tienen velcro acá atrás para ponerse la muñeca. Y traen un moñito aquí. Están hermosísimas. Y estas les digo. Estas las quiero para mi American Girl. Porque tengo un par de American Girls. Y se me hicieron tan bonitas esas para ellas. Entonces bueno. Pues me traje esas. Y lo último fue esto. Que es una chamarrita. Vean que bonita está. Y esta también es original de American Girl. Esto de hecho. Esto y esto lo compré con la misma señora. Tenía ropito de muñeca. Y bueno. Esto fue lo que me gustó. Antes lo más compré. Eso no compré más. Pero se me hicieron bien bonitas. Y vean. Trae esto. Así como un clip. Aquí. Como si fuera el cinto. Se puede abrir. Y luego ya lo abres así. Todo aquí es un velcro. Y vean. Es original de American Girl. It's so cute. Me encanta. Y el cinto lo trae atado acá atrás. Y luego pues ya nada más se lo. Lo volteas. Y le das clip. So cute. Y vean. Trae aquí como un copo de nieve. Es morada con blanco. Está súper súper linda esa chamarrita. Lo que compré el día de hoy. Déjenme saber cuál fue su favorita. Si Mackenzie. O si este bebé. O si. No sé cómo les voy a poner. Déjenme en los comentarios. Si piensan. Qué nombre les podría poner. Porque la verdad. No sé todavía. No estoy segura. No sé si es nombre. Qué nombre les voy a poner. Pero. Sí. Ella se llama Mackenzie. Me encanta ese nombre. Y pues él aún no tiene nombre. Ni ella tampoco. Pero bueno. Mis amos. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Y muchos abrazos. Hasta la próxima. Y si no me sigues en Instagram. Sígueme. Ahí está. Para que vean las fotos. Y todo. Bye.